Música Este sueco rico, cierre la vida de ti Es un hombre único, lo construyó para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Y ve, la verdad, ya no lo hagas sufrir El que sabe si adorar, y su pueblo El que siempre te adora, y quieres ser tuyo Fui triste, tu cariño, y es mejor morir Y no lo sé, porque, el que te quiere El que siempre te adora, y quieres ser tuyo El que siempre te adora, y quieres ser tuyo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Y no lo sé, porque, el que te quiere El que siempre te adora, y quieres ser tuyo Liar el amor Millic entscheid ¡Bravo!